ok señores pues bienvenidos de regreso ya hicimos una de las zonas se me hace que no esté tan largo el juego no llevamos más tres horas si no hicimos una de las zonas entonces y esto que es? si ya lo habia hecho no? si esto ya lo habia hecho que no se grabó mierda ahora necesitarme ok esto no puedo voy a... esto no puedo, esto para no puedo esto es una batalla, este como juego me voy a hacer esta no se porque estas ya las habia hecho algunas y no se grabaron caña esta revisando que sale una obra bueno vamos a hacer esta de Garuk mira hay unas donde no puedes cambiar no puedes cambiarla es que no antes de hacerla no no hay que buscar una que tenga vengan ataques en serie siete por ciento eso puede ser alcanza el ataque más cuatro desde que ocho a mi pero la velocidad de ataque más cuatro pero esta es 22 no se no se no se por que no puedo equiparla no se por que no puedo equiparla no se por que no puedo equiparla ah como que no meten las propias sietecientas cincuenta oh bueno vamos a hacerlo así ah vende vende mucha que vendo, que vendo a vendes las armas 32 yo creo que hay aquí en la zona que 750 ¿no? ¿ah? ¿no? ¿no? no, estoy trabajando ¿no? Un poco más que decida. ¿Encambiándote? Em... Es una cuna donde llega una tenia, ¿no? Gaujapasome. Ya lo tanto, tengo que sacar. a ah 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 y esto la sea yo ¡Vamos! Bueno, que eso en algunos juegos no me gusta, que te obliguen a usar un personaje, eso... Digo, si no tengo interés en usarlo, ¿cómo, por qué? ¡Tiene buena pinta! ¡Bum, ha, ha! ¡Buen intento! ¡Suscríbete! ¡La cosa se pone interesante! ¡Tiene buena pinta! ¡Fuera de mi vista! ¡Suscríbete! 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 Conmigo! Silencio! No tengo nada. Caloceto! ¿Zip esa onda? Un problema menos! Tiene buena pinta. ¡Sí! ¡Fuera de mi vista! ¡No! No! 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 Tiene buena pinta. ¡Calo seco! ¡Allá va! ¡Tiene buena pinta! ¡Ah! ¡Un problema menos! ¡Aquí llega! ¡Taruk! ¡Aquí viene conmigo! ¡Qué sonido! Está pasando su problema. Pero si está, si está medio lejano, no, 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 como que no me agrada ya. ¡Uy! ¡Súbilo! ¡Qué tono de héroe! ¡Tiene otra persona! ¡No, no, no, piedra! Estas piedras de otro mundo no hace para que sea. Voy a tener que averiguar en internet. Para que son esas piedras de otro mundo. No sé si a la hora que suba los videos, suba todos los videos, o nada más suba los videos de la historia. No lo sé, chico. Vamos a pensar. ¡Cuánta energía! ¡Cuánta energía! Vamos a pensar. Aquí salieron bastantes cosas. ¡Ah! Es que estas son con Garuk! ¡Mira! Pues vamos a hacerlas, ¿no? No sé. No sé. Nivel retomado. Echa. Nivel retomado. No sé. Nivel retomado. No sé. Yo a mí me gusta mucho Link. ¿Por qué lo voy a cambiar? No sé. No sé. Tiene buena pinta Silencio, fuera de mi vista 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 ¡Gracias! 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 Tienes que pegar, casi pegamos Ah, yo tengo que estar en el palco ¡Tienes rápidas! ¡Tienes rápidas! De modo no se te hace empezar, aunque tengas que empezar otro mundo No se hace empezar No se hace empezar Perdón Creo que había otra, ¿no? Ah, es que... Yo sé que se oye muy gacho el ventilador, pero sí está sin el palco Lo quité Pero la verdad es que no No la ves ni bien No la ves ni bien Ay, perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Ya le acordé que no le pusimos Pues ahí vamos Tiene buena pinta Lo que no me gusta es que estas cosas le aparecen, este... Alrededor ¡Allá va! ¡Todo despejado! Tiene buena pinta ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! Un problema menos La cosa se pone interesante ¡Allá va! ¡Que lo hacemos! ¡Calorsito! No, 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 no ¡Kryonis! ¡Este está aquí el arte! ¡No podrán conmigo aquí llega! ¡Nadouk! ¡Nadien puede conmigo! ¡Mamá todo el hacer! ¡Ja ja! ¿Cómo le pegan los malos? Uy, esto estuvo muy rápido. No, ya, pues, si se me pegó en el aire. No, ya, pues, si se me pegó en el aire. No, no lo voy a poder. Aprende. ¿Qué me hace que no voy a poner esas todas en el video de YouTube? No sé, todavía, es que... Si las pongo así se va a hacer muy largo el video. ¿Es que tanto se puede? Ok, ¿qué son? ¿Qué son? Después de las tarif cuaren por... No, el pájaro es el último. Entonces yo creo que lo sabrá, ¿no? Están hacia abajo. Mira, por ejemplo, aquí puedo cambiar a ver. Sí. Me voy a llevar... Ah, ¿sabes qué? Pero no, 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 no. Me voy a llevar a Zelda porque no la he probado, pero... It's you! No, 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 no. Ah, pero me gustaría cambiar la cabina. ¿Cómo le cambias la cabina? ¿Cómo le cambias la cabina? Oooo, los personajes. Hay una manera de aquí no me negar los personajes y ya no me salen, no, 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 opciones, me van, a mi uno, a mi uno, ok, y si he ido niña de nada o voy a tirar algo de mi era, ok?, y si te fui niña de nada, pero voy a tirar algo de mi vida, ok?, y si te alguien y si te alguien que vino, quiero estar aquí, ok es que me gusta tu señor que traiga a ser titán ok ah ii me parece que tendencia a perder los otros si vamos a llevar, vamos a llevar nuestra fella derecha que te la hemos Compré. Ah, como me temía, me creo que no me temía. Ahora sí, vamos con los damas. Y me voy a llevar a hacer. Haré todo cuanto está en mi poder. Muchas gracias. Este, me hagan saber de lo que se da aquí. ¡Qué belleza! Vámonos. Se agarró una gallina. ¡Qué raro! 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 Que doblega a la oscuridad aún no aparece. Y que los demás preparativos son insuficientes. Eso no es. Comprenderás que mi hija no puede luchar bajo tal adversidad. ¡Pero! ¡Majestad! ¡Traigo noticias! ¡Linc! 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 ¡No has cambiado nada! Una pobre hija no es una hija, pero bueno te veo más alto... ¡Ah! Esto es... Un guardián. ¡Qué lindo! ¡Alteza! ¡Una horda de monstruos se aproxima desde el Monte Trueno! ¿Y mi padre? Su Majestad asumió el mando y va en camino para interceptarlos. ¿Está el Príncipe Sidon con ustedes? No está aquí. ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla mi padre? ¿Por qué habla mi padre? Yo encontraré a Sidon. Ustedes atiendan la región. ¡A la horda de mi! ¡Tiene sus quereres, comandante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a llegar por aquí encima! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Ya valió! No sé que nada más que es al romper con las bombas ¿Qué le pasa con las bombas? ¿Qué le pasa con las bombas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién cayó al enemigo? ¡No escaparán! ¡Lo conseguiré! ¿Qué dicen que es tan lindo? ¡Ahora! ¡Mifa! ¡Haré lo que pueda! ¡Estuvo cerca! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ese mono que me... O sea, allá arriba ni lo veo ¡Siento un ormideo! ¡Explosión! ¡Lory, desgane! ¡No perderé! ¡Princesa Zelda! ¡Sí! ¡En marcha! ¡Por poco! ¡De qué puedo! ¡Explosión! ¡Ya! ¡Aléguense! ¡Lo conseguí! ¡Sé que es mi deber! ¡Yo no he hecho la soquina ropa! ¡Ja, ja, la soquina! ¡Ah! ¡Mifa! ¡Hare lo que puedas! ¡A ver, niña! ¿Quién ya andas? ¿Y tú? ¡Ahí tan solo aquí que se ve aquí, por favor! ¡Ahí! No sé dónde está la perrita, ¿eh? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Y yo... Y yo... Ah, ¿se puede? ¿No lo mató? ¿Qué? Es una pesca de niño todavía. ¿Qué hacías luchando solo? Pero... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Seguir, seguir. Gracias. Seguir, seguir. Gracias. Seguir, seguir. Gracias. 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 Seguir, seguir. Gracias. 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 Gracias.